Aparte de las reformas estructurales que recientemente se han venido implementando en nuestro país, definitivamente urge una reforma institucional que acabe con la rigidez y con la debilidad de nuestras instituciones públicas. Según un reporte para la competitividad del Foro Económico Mundial, las instituciones públicas en nuestro país ocupan de 145 países el lugar número 115 en eficacia y en calidad. El mayor problema en nuestro país, sin duda alguna, el mayor problema en nuestras instituciones públicas ha sido, sin duda, la corrupción y la injusticia. En México tenemos muchas leyes, pero son muy poco aplicables o no se aplican con aquella claridad. Es por eso que hay que identificar, para poder progresar en este rubro, en este sentido, cuáles son los problemas que están debilitando a nuestro país en materia de justicia y erradicarlos de raíz. También las leyes deben de ser redactadas con toda claridad para que en el momento en que los jueces van a dictaminar sentencia no haya ningún problema y que los usuarios puedan estar satisfechos con la labor del Poder Judicial. Definitivamente existe una gran inconformidad en los usuarios en el sentido de cómo se está impartiendo la justicia en México. Y en ese sentido, tenemos que atender como Estado mexicano, tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos que reorganizarnos de manera importante. Solamente si realizamos una reforma profunda en cómo se imparte la justicia en nuestro país, solamente así podremos hablar de que nuestro Estado mexicano se está modernizando y solamente así es como todas las reformas que se están llevando a cabo realmente tendrán sentido.